Ay, déjame grabar un tingán porque todo el mundo se hace viral por ahí para ver si yo veo viral aquí, aquí voy ¡Cala que hay! Ay, Dios mío, coño, que a poco me lo vi Ay, coño, que a poco me lo vi Nepe, 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 ve acá, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Compa, hubo un tipo que me dieron a pescazar por ahí Yo creo que se fue por aquí No, nepe, no pierdas tu tiempo, ya, yo vi un tipo que se fue durísimo por ahí Ya, 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 nepe, déjalo grito, yo te voy a ayudar con eso para que investiguemos a ver quién fue que te dio esa pescazar Ay, Dios, compadre, ¿y cómo tú me piensas ayudar si yo ni sé ni siquiera quién fue que me dio? Tranquilo, llévate de mí que yo lo vi a ellos cuando se embalaron Ok, poeta, ¿y cómo lo vamos a hacer ahora? Ven, 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 corre, vámonos por ahí, ven, que fue por ahí mismo que ellos se fueron, ven, 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 ven Nepe, nepe, pero coge rápido, no eres coge rápido Pero, te co в Yo estoy cayendo rápido Esperate, esperate, esperate Que tú vas muy rápido, loco Pero mira que hay copa de fantasía Así que vamos que no vamos a hacer nada Porque primero te voy a sacar de rápido y ahora es que no ¿Qué te pasaste, estúpido? Es por ahí que nos vamos, brother Pero hola el campo este, por ahí yo no te amo Maldito idiota, deja volar la pared que vamos Dale tú adelante, dale tú adelante Dale Nepe, dale Dale, dale Nepe, dale ¡Animal que brinque la pared! Ay, yo voy Ay madre este tipo Ay, coño Ven, ven, ven Dale, ven, ven, ven Ok muchachones Préntenme atención a lo que les voy a decir Ok Si el poeta negro se aparece por aquí Que ninguno de ustedes se atreva a brindarle un chín de eso ¿Me oyeron? Entendido Míralo allá donde están Míralo allá Bueno, de mi parte, ese no va a comer ni un chín Tú ves ese del gorrito El que tiene la cadenita de plata Sí, sí Ese MPJ Ese fue el que te hizo la vaina a ti Ok, pero es como, como ese Porque él habla con mucha gente ahí Oh, pero cuando ellos se paren Tú lo que tienes que agarrar y tumbarles todo Y romperles todo de la mesa Para que te la paguen lo que te hicieron Ok ¿Habla tú, habla tú? De la mía mucho menos Ah, ¿y tú? Y de por sí solo yo se imagino Ah, bueno, ya ustedes saben Entonces nos vamos a comer eso tranqui... Eh, pero espérense Antes de comernos eso Vamos a lavarnos la mano Porque hay que cuidarse del coronavirus ¿Sabes? Sí, sí Y estaban obregando con tierra Mira como tengo la mano Vamos a lavarnos Vamos, 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 vamos Nepe, nepe Aprovecha ahora corre que se pararon Vente Me ejecuta, vente Ya voy, ya voy, ya voy Oh, oh, pues ya había este chamaquito Lo que le está haciendo a la comida Por eso, mira Oh, no, pero espérate No vamos para allá Ey, venga, 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 venga ¡Ey, amiguito! Espérate, espérate Amiguito Espérate caña que esto lo amigo terminó Yo no te quiero saber ¿Quién te mató a hacer esto? ¿Quién se dejó a agarrar ese loco? Yo mejor me voy de aquí Espérate, te pinta ahí No me mates, no me mates No me mates Lo vamos a bregar con corriente Mira Yo quiero saber ¿Por qué carajo tú hiciste eso? Ay, ¿por qué tú me diste una pesca ¿Sabes? Cuando yo estaba grabando el sitcom Yo Pero yo ni siquiera te conozco a ti ¿Quién te dijo eso? El covete Mierda Covete, entonces fuiste tú No, no, no Por eso era que yo No, no, no Por eso era que yo Por eso era que yo no te quería En el color de comida a ti Usted, chones Llévenselo para allí Venga A ponerlo blanco Hasta con la corriente Llévenselo 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 Esto ven acá ¿Dónde va? Tú y yo vamos a arreglar ahora Venga Tú y yo vamos a arreglar ahora Venga Venga Venga, suelta a él Uno, dos y tres Le di Venga Venga Comprase Venga Hacele un tipto Para que salgan las redes sociales Ve going Calancayo Me hijal No la cuenca Eso se hace que yo siga Por aquí Por aquí Déjame salir Por aquí Me say Me say Me say Por aquí Ay Guira Que me toca Vlad 겠지만 Bueno Tu no me dijiste Como que vamos a caer, ¿verdad? Bueno, malicón, era que tenía un asunto por ahí. ¿Cómo haces?